Allá lejos se levanta un humo, detrás de un toscanito cortón, y detrás del toscanito está el petit sobretón, primera. Adentro. 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 ¡Vuelta! ¡Tápate! ¡Bueno! Lo invito a que baile este gato, mi gran amigo Aliaga, para después de sus mudanzas, gordito, afile bien su cuchillo que para usted hay una buena parrillada. ¡Segunda! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!